Buenos días, buenos días, ¿qué le parece buenos días? No, dígame la verdad, me voy a quedar imbécil, ¿le parece buenos días hoy? El desayuno es horrible, un desayuno horrible, usted me llega tarde y además me dice buenos días, ¿le parece un tremendo día hoy? No me diga nunca un buen día. Y hablar de mi señora que es lo único que ha hecho realmente es fastidiarme la vida, mis hijos, lo único que traen es problemas, tengo una reunión que supuestamente era a la una de la tarde, me la acaban de poner para las diez de la mañana, a ver, ¿a usted le parece que hoy es un buen día? Si es tan malo entonces no lo llevo. Mire, yo llame un taxi, aparece usted, yo lo contrato y yo le pago, así que lléveme y punto, acelere. Ok, con mucho gusto acelero, pero dígame dónde vamos. Al downtown. El downtown es grande, ¿la dirección? La dirección no la tengo, da cuenta, está redimente, no tengo la dirección por ningún lado. Maldita sea, ve que esas cosas me ocurren a mí. Tranquilo, tranquilo, búsquela tranquilo que el centro de la ciudad no está tan lejos, tranquilo. Sí, yo sé que no es tan lejos, no me hagas chistecitos, le pido por favor, ¿sí? No me dirija la palabra, lléveme al downtown, ahora le doy la dirección. Lo único que me falta a mí es que me parta un rayo, eso es lo único que me falta a mí. Yo creo que ustedes, de esas personas que se desmayan no vuelven en sí, sino en no. Yo tengo la obligación de escucharlo a usted, ¿verdad? Es un desastre, la verdad que es un desastre, mi vida es un desastre. Después me dicen porque soy negativo. Bueno, soy negativo porque me ocurren cosas en la vida, tampoco soy negativo porque soy un chistoso o porque quiero ser negativo. Realmente mi vida es un desastre, mi señora es terriblemente fastidiosa, es inútil. Mis hijos ni hablar, mis hijos son mediocres, eso es lo que son, mediocres. Yo no sé por qué le cuento todo eso, pero siento que como que tengo una nube negra encima. ¿Eso qué es? Pues me parece que pinchamos, ¿eh? ¿Pinchamos? Sí, me parece que sí. Eso es lo único que me faltaba. Lo único que me faltaba era eso, tengo que llegar a mi trabajo. Y eso no es lo peor, ¿eh? ¿Qué más falta? Lo peor es que no tengo repuesto. No, 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 tranquilo, tranquilo, es un chiste. Un chiste, ¿verdad? ¿Usted cree que yo estoy para chistes? Tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Aproveche ahora que mientras cambiamos la rueda puede pensar que quizás, quizás no todo está tan, tan mal. Esto es una locura, la verdad que es una locura. Parece que Dios te hubiese ensañado en contra mía. Todo me sale mal, todo. Yo creo que Dios no tiene la culpa en esto, no lo meta Dios en esto. Yo creo que más bien debería, usted debería buscar la respuesta dentro de suyo. Una cosa, usted taxista o psicoanalista. ¿Qué es usted? Ese es su problema, ¿eh? Desde que subimos no ha dicho sino cosas malas. Ni siquiera una palabra positiva, ni siquiera una, una. Amigo, las palabras tienen poder, son como un boomerang. Todo lo que te dice, le vuelve. Todo, todo, todo. Un gran sabio decía que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nunca olvida eso. Nunca olvida eso. Y usted maldiciendo, diciendo mal. Maldecir es decir mal. Usted está hablando mal de su trabajo, de su esposa, de sus hijos. Todo el día maldiciendo, las 24 horas. ¿Cómo quiere que le vaya? Nunca olvide. Las palabras son como un boomerang. Lo que usted dice, le vuelve. Bueno, listo. Sigamos. No fue tan grave. No, no, no me dijo su nombre. ¿Cuál es su nombre? Silvano. Ah, Silvano. Silvano me hace recordar a... Esta conversación que mantuvimos me hizo recordar algo de mi abuelo. Pero que estoy tan viejo, ¿no? No, hey, tengo 29 años apenas. No, no, no. Mi abuelo decía que el animal más duro de domar es la lengua. Cierto, cierto, cierto. Su abuela era una persona sabia por lo que se ve. Me parece que usted debería empezar a domar la suya, ¿no? Empiece por bendecir, por decir bien, por decir... Hablar bien de su trabajo, de sus cosas, de su esposa, de sus hijos. Silvano, eso no es fácil. Usted no los conoce. Sí, de repente no los conozco, pero usted los puede ayudar. Usted nos puede ayudar mucho a cambiar. Hablando bien puede producir más cambios de lo que usted se imagina. Además, hablar bien y hablar mal le cuesta el mismo esfuerzo. Pero el resultado, wow, los resultados son totalmente diferentes. Debería probarlo porque por lo que veo el negativismo no te ha llevado muy lejos, ¿no? No, la verdad que no. Esta conversación entre nosotros me ha hecho muy bien, me ha hecho sentirme bien. Mira, aquí tengo un mensaje de texto que dice que está aplazada la reunión, así que puedo llegar un poco más tarde. Qué bien. ¿Ves que no todo es tan malo? A veces quejarse no lleva nada bueno y le hace mal a uno, así que no es todo tan mal. Bien, qué bien. Sí, es verdad, es verdad, ahí tengo que darle la razón a los chicos, me están diciendo que me estoy volviendo un viejo cascarrabia. No, pero no sea tan duro, no sea tan duro que no creo que sea tan así, hay situaciones a veces. Pero también es bueno escuchar a los chicos, ¿no? A veces las personas que nos rodean dicen cosas que debemos escuchar. ¿Sabes qué? Me ha hecho muy bien conversar con usted. Sí, yo no creo que haya sido una casualidad que nos encontremos y que haya subido aquí. Creo que Dios tenía un plan para que usted pudiera escuchar algo diferente y tener un tiempo diferente. Bueno, ¿sabes qué? Me deja por aquí. Quiero aprovechar de caminar un poco. ¿Seguro? Sí. Mire, que a veces, como usted decía, que con tanta mala suerte de repente se le haga llover. Que comienza a llover por mí no hay ningún problema porque el agua limpia un poco también, ¿no? Oh, me gusta esa actitud, ¿eh? Me gusta esa actitud y me parece que es un buen comienzo. Pero nunca olvide que las palabras son como un boomerang. Lo que uno dice, le vuelve. Así que es buen negocio hablar lo bueno. Me gusta, amigo. Quiero decirle algo. Usted es un buen hombre. Gracias. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema y cómo nos involucra a todos? Todos, de una u otra manera, ofendemos o decimos cosas que no tenemos que decir. Hay mucha gente que conocemos que definitivamente habla mal, habla mal, dice mal todo el día. Es muy fácil bendecir y maldecir. La gente equivocadamente piensa que para bendecir a alguien hay que decirle te bendigo. Si vos querés bendecir a alguien de verdad, habla bien de esa persona. Decí las cosas buenas de esa persona. Toda la gente tiene cosas buenas. Y yo quiero que te quede clarísimo esto. Las palabras son como un boomerang. Todo lo que decís te va a volver. Así que pensá lo que vas a decir y créeme, tenés todo el potencial de poder bendecir a otros. Bendecir y maldecir, decir bien y decir mal, te va a costar al mismo esfuerzo siempre. Pénsalo.